Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a conectar con Nueva York con nuestra querida Maybor Petit, buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York que por esta fecha se encuentra prácticamente congelada Bueno, la verdad que nos contaste la semana pasada que había casi 16 grados bajo cero directamente, ¿no? Así es Pues Maybor, se ha congelado Nueva York y se ha congelado prácticamente la opinión pública de los Estados Unidos después de un año de gobierno de la momia Biden Nos lo dice esta noticia, dice un año de la investidura de Biden el presidente queda atrapado en las policrisis Maybor, ¿cómo podríamos resumir un año de la momia? La momia ha sido capaz de solucionar algún problema de los que prometía, ha cumplido su programa electoral o directamente ha sido un cúmulo de desastres como la crisis migratoria, el desastre de Kabul, de Afganistán ahora con lo que está pasando en Ucrania, esas declaraciones casi vergonzosas de Biden ¿Qué pasa, que el imperio se cae en manos de la momia o el imperio va más con la momia? El imperio está en una pérdida de liderazgo mundial bien claro Un hombre que se supone que llegó a la presidencia con 81 millones de votos y pasó a ser el hombre más votado para llegar a ser presidente a lo largo de toda la historia y pareciera que del mundo entero apenas alcanza el 33% de aceptación de los norteamericanos de acuerdo a las últimas estadísticas que se han presentado En el caso de lo que es la parte nacional acá la gente no cree en la política económica de Joe Biden están muy asfixiados por el tema de la inflación, el desempleo, la falta de políticas de incentivo para las empresas pero hay algo peor Jesús y es que durante apenas un año de la administración de Joe Biden Estados Unidos pasó a ser dependiente energéticamente de la OPEC y de Rusia logrando apenas producir internamente 11.5 millones de barriles cuando estaba el expresidente Donald Trump en la presidencia se superaban los 13 millones y había un consumo interno garantizado y esto tal vez es uno de los temas que más detestan los norteamericanos cada vez que van a un servicio de gasolina para poner gas en sus vehículos Desde el punto de vista externo la situación es peor no solamente por la catástrofe que se produjo en el tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán a donde dejaron hasta los perros sino también las posiciones que se han tomado de debilidad frente al liderazgo creciente de China a lo que se ha planteado en Ucrania con un Putin cada vez más amenazante y que pareciera que ha calibrado bien en las últimas reuniones que se han dado en Ginebra la calidad y el liderazgo de Joe Biden y de sus personajes más importantes de la Casa Blanca como por ejemplo Anthony Blinken, secretario de Estado por lo cual la aprobación en general de apenas un año de gobierno dista mucho de ser positiva, todo lo contrario, negativa sin contar el tema de la frontera por la cual y gracias a las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden pasaron más de dos millones de personas muchos de los cuales han sido determinados por las autoridades como una antecedente criminal y que han hecho daño a los Estados Unidos y por último te puedo decir que una de las grandes promesas de Joe Biden cuando tomó el poder era unificar a la nación y eso no se ha producido todo lo contrario hoy en día los Estados Unidos está más dividida que nunca y eso alegra mucho a los enemigos de esta gran nación Meibor vamos de Biden pero yo quería preguntarte también por Maduro y porque la Corte Internacional Penal da prórroga a Maduro para informar sobre los crímenes de lesa humanidad ¿qué es lo que está pasando con la Corte Internacional que le da esta bombona de oxígeno de nuevo al sátrapa Maduro? Mira, la Corte Penal Internacional es una organización internacional que tiene directa relación con la ONU y con los otros organismos multilaterales razón por la cual pues Maduro tiene muy buenos amigos ahí adentro incluyendo al mismo Secretario General de la ONU el señor Antonio Guterres no es para nada pensar mal pero luce muy extraño que el nuevo fiscal Karim Khan haya ofrecido y ya desde una manera muy abierta y muy, si se quiere nada obligatorio permitirle a Nicolás Maduro que hasta abril entregue las respuestas que se le han pedido en relación a los crímenes de lesa humanidad que han sido eventualmente probados en un informe que se supone la Corte Penal Internacional tiene y ha evaluado para abrir este proceso de investigación él irá a Caracas el próximo mes de abril y ahí veremos cómo opera esto lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que está empeñada en crear grandes expectativas sobre estas acciones de la Corte Penal Internacional mientras que los que conocen cómo opera este organismo no hacen sino advertir que no vale la pena hacerse grandes aspiraciones o grandes sueños de que vaya a haber un cambio en Venezuela a raíz de esta investigación porque los últimos eventos que han ocurrido en esa corte hablan que las decisiones son bastante tardías y prácticamente ineficaces Vamos a pasar ya directamente a lo mollar del asunto a lo importante para esos tambores de guerra que vienen desde Rusia y que lógicamente Rusia y Occidente están al borde de una guerra de un conflicto que puede ser un conflicto prácticamente a nivel mundial de hecho España ha mandado barcos de guerra también al Mar Negro ha mandado y acción desde hace tiempo la presión sobre las fronteras de Rusia por parte de la OTAN es brutal y Rusia nos ha quedado quieta porque dicen que la siguiente noticia que seis buques de guerra de Rusia navegan más allá del Reino Unido y la pregunta que se hace en este periódico en este caso La Razón es eminente la invasión a gran escala de Ucrania y otra noticia que también sacamos de un digital dice que el factor Putin como un país con menos PIB que Italia es capaz de acaparar la política la geopolítica global como Rusia está poniendo contra las cuerdas a Occidente tan débil es Occidente y sobre todo tan débil es la postura de Biden que no es capaz de liderar un mensaje claro y contundente contra el sátrapa de los rurales y además que diga en unas declaraciones que han sido vergonzosas que bueno si hay una intervención mínima sobre Ucrania pues que no está mal más o menos ha dicho este señor con estas con estas mimbres vamos a ser capaces de oponernos a una agresión de Rusia que lógicamente vendría apoyada con sus aliados en este caso China Irán y toda esta tribu no nos queda la menor duda de que Rusia está contando con el gran apoyo de China de Irán de Venezuela y de los otros países que prácticamente son parte tercera de estos grandes grupos que apoyan a Vladimir Putin en esta semana cuando escuchamos a Joe Biden decir semejante palabra que decía prácticamente que le entregaba a Putin todo sobre la bandeja y también escuchamos luego las aclaraciones de la Casa Blanca al decir que bueno no había dicho eso sino así ni a Sao deja clara la debilidad de el gobierno de los Estados Unidos que como todos bien saben es parte fundamental de OTAN y también pues ha dejado claro que no existe tal vez la política exterior que se requiere para hacerle frente a Vladimir Putin que ciertamente no tiene la mejor economía del mundo pero en sus bases está manejar todo lo que son sus alianzas sus redes hay que recordar que este tipo de regímenes se maneja en base a redes y ellos están bien organizados nos preocupó mucho la conversación que tuvo Vladimir Putin con Nicolás Maduro esta semana que recién concluye y que pues ha dejado los oídos abiertos a quien lo quiera oír de donde pues se dice de acuerdo a las informaciones oficiales que Vladimir Putin pidió a Nicolás Maduro acuerdo y cooperación y este se la ofreció ojalá y no vaya a haber ningún tipo de aventuras en el patio trasero de los Estados Unidos que aunque Joe Biden haya dicho en su rueda de prensa escueta esta semana que no es el patio trasero sino el patio delantero desde el punto de vista de política se observa que está abandonado por los Estados Unidos y que lo han prácticamente aventajado tanto China como Rusia e Irán que se dan inclusive el tupé de amenazar a Estados Unidos desde un país como por ejemplo Nicaragua o Cuba Beibor pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y recibe un fuerte abrazo y abrígate mucho un gran abrazo Jesús un saludo para toda la audiencia pues amigos es evidente que estamos al borde de una guerra Rusia presiona sobre las fronteras de Ucrania Europa manda cada vez más tropas el despliegue soviético en la frontera de Ucrania ha sido brutal la logística soviética que es brutal ¿qué es lo que va a pasar? como tengamos después de esta crisis que hemos tenido tengamos un conflicto bélico ¿qué es lo que va a pasar? ¿cuál es la situación de España? una España con un ejército reducido que tenga que mandar prácticamente todas sus tropas a una guerra para defender Ucrania mientras como hemos contado antes nuestra frontera sur se quedaría en manos de Marruecos la situación geoestratégica y geopolítica a nivel mundial cada vez va peor pero ese peor esto haya peor en España señor Dalmau hay varios factores y que tenemos que analizar quiero ser rápido primero uno Estados Unidos evidentemente con los demócratas nunca ha pasado por la mejor política internacional en sus momentos como los de ahora en estos casos pues son aprovechables precisamente por el señor Putin que para mí como un hombre de estado pues me quito el sombrero porque es que ha sabido aprovechar absolutamente todo y en estos momentos que los demócratas Biden y que la agenda 2030 gobierna Estados Unidos pues él aprovecha precisamente para retomar esa política esa política imperialista que era propio del siglo XX y de anteriores siglos para expandirse más todavía pero ¿qué es lo que podemos esperar? es que además la pregunta que ha hecho es muy inteligente porque yo ya estoy harto harto de que Estados Unidos sea los que tenga que sacar el pie del tiesto para echar una mano al resto de Europa es que Europa debe despertar ya e irse de la política americana que bien desde yo me atrevería a decir desde Yalta y desde Postdam nos llevan imponiendo los americanos y sus sucesivas administraciones como la demócrata que ha sido el abandono directo de Europa y de los intereses europeos y de los intereses occidentales no me tengo que retrotraer mucho más como Yalta y Postdam sino me tengo que retrotraer a Afganistán y al pacto de Doha que fue el entregar directamente a los talibanes sin disparar un mísero un mísero disparo un mísero proyectil directamente a Afganistán y eso lo hizo la administración demócrata lo hizo Biden y lo hizo esta agenda 20 o 30 ¿qué es lo que nos estamos encontrando hoy en día? pues que evidentemente los Estados Unidos ya no podemos fiarnos de ellos directamente de que vayan a de alguna manera a combatir directamente a una potencia en este momento imperialista vuelvo a repetir que ha jugado perfectamente esta partida y está ganando porque los Estados Unidos no representan absolutamente ya nada en el concierto de las naciones léase Afganistán segundo yo me estoy acordando de una película que a mí me encanta se emplea en las universidades americanas como la toma de decisiones que era 13 días que fue la crisis de los misiles de Cuba con una administración demócrata también como la que tenemos ahora mismo y lo que pasó yo me retrotraigo a esa película son hechos históricos hechos vividos hechos que se deben estudiar repito la película es con Kevin Costner etcétera etcétera es magnífica se estudia en las universidades americanas como y se debería estudiar en todo el mundo como la perfecta toma de decisiones pero que nos llevó esto pues a un pacto por la puerta de atrás con la crisis de los misiles de Cuba nosotros destruimos los misiles de Turquía sin que se enteren y esto es lo que va a pasar porque es la política demócrata esto es lo que va a pasar que al final va a haber un acuerdo mientras la embajada soviética en este caso quemaba los papeles pues se llega a un acuerdo de bajada de pantalones por parte de Occidente cuando Occidente ya ha dejado de ser Occidente Europa debe despertar ya de una vez por todas repito Europa debe de despertar porque ni vamos a admitir un pacto de Doha para entregar a Afganistán o sea entregar a Europa porque el siguiente bocado que quieren pegar es el de Europa Estados Unidos con la administración demócrata podría entregar en este momento como ha entregado Afganistán Europa a quien fuera sea los turcos sea el Islam o sea Rusia y esto es un hecho porque evidentemente Estados Unidos ni está ni se le espera en el flanco sur está pactando con Marruecos está pactando con Argelia con nuestros enemigos directos con nuestros enemigos directos y esto es un problema internacional y esto es un problema que lo tenemos nuestras naciones o nosotros despertamos o esto se ha acabado porque esta administración no es más que rehén de los intereses de la agenda 2030 de la agenda 2050 esto está claro antes hablábamos de Zuckerberg de Bezos de Elon Musk y de todas estas cuestiones que lo que impiden es que las naciones se desarrollen que los individuos se desarrollen entonces ¿dónde está ahora mismo el problema? pues el problema no está nada más que Europa en este momento que debía ser la tercera en discordia en estas cuestiones la que dijera a Rusia que se parara y la que dijera a Estados Unidos que ya está bien de sus políticas que no llevan a ningún lado seguimos rehenes de los intereses precisamente de esta agenda 2030 o sea de la izquierda de la izquierda y de la extrema izquierda y lo que tenemos aquí es una crisis terrible primero política que atenta directamente contra los intereses de Europa segundo una repito es Ucrania una crisis energética que cuando Rusia le dé la gana nos corta también el gas que pasa por ahí y tercero una crisis militar repito no podemos entregar nuestra política internacional europea o nuestra política internacional española dentro del concierto de las naciones que es Europa en manos de un senil de un aborregado y de un vendido a la agenda 2030 o la agenda 2050 teniendo en frente a un señor como Putin que yo me quito el sombrero ante él porque ha jugado la jugada maestra va a matar al rey y a la reina señor Vera usted que conoció personalmente al señor Putin es tan inteligente como nos habla el señor Dalmau y como ponía me hace quedar confidencial como un tipo con un PIB con un país que tiene un PIB y similar a la de Italia está prácticamente controlando todo el tablero internacional si no es evidente que Putin desde el punto de vista sabes de la inteligencia estrategia y política pues es un tipo que le da muchas vueltas a la mayor parte de los dirigentes que tenemos en Europa y no digamos ya también pues en América desde luego a Biden se lo da hombre con Trump Trump era bastante amigo de Putin tenían una relación bastante buena y probablemente esa situación nos hubiera llegado Putin cuando le pregunta sobre porque yo creo que siempre hay que escuchar todas las partes antes de llegar a determinaciones absolutas entonces cuando se le pregunta por la situación él dice siempre una cuestión que bueno podrá ser o no pero bueno es la explicación que él da dice oiga teníamos un estatus quo esto era la Unión Soviética que era Rusia y ese estatus quo es lo que pretendemos que se respete nosotros tenemos armas nucleares los americanos también tienen la OTAN también tiene pero lo que no puede ser es que me ponga la OTAN en mi frontera es decir en Lituania en Letonia en Estonia en Finlandia en Suecia y en Ucrania que me lo llene de misiles y de soldados que es lo que la queja que él tiene que esa es la razón por la que él dice vale pues si ustedes me hacen esto yo voy a llevar a Cuba también tropas y las voy a poner a ver que a ver que le parece a los americanos cuando yo tenga misiles y tropas apuntando a los Estados Unidos y cuando las tenga en Venezuela esto es así o no él tiene interés sobre Ucrania claro que tiene interés sobre Ucrania porque Ucrania ha sido siempre Rusia esa es la realidad Ucrania la más de la por lo menos la mitad de la población ahora ruso en Crimea en su día se dijo mucho pero claro es que casi el 100% de la población de Crimea pues era ruso parlante por tanto ellos ni les pareció mal ni nada sino que les pareció estupendamente que pasara a formar parte otra vez de Rusia porque siempre fueron Rusia entonces hay una parte y hay que entenderlo que culturalmente en Ucrania todo lo que es el Donbass estos países que se rebelaron pues años atrás pues son muy rusos son muy pro rusos hablan ruso y es como en fin culturalmente hay que entender que 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 Unión entonces claro Putin dice no me pongan ustedes aquí los misiles los soldados porque yo también tengo yo los puedo poner apuntando ustedes o yo puedo hacer alguna cosa que les va a molestar mucho y por eso él yo creo en ese momento está echando un pulso está metiendo soldados y armas por todas partes porque está echando un pulso porque sabe efectivamente la debilidad de los americanos de Biden porque sabe que es muy difícil que Europa y que Estados Unidos respondan ¿Cómo van a responder? ¿En una guerra abierta? pues podría ser pero más bien parece que no sería así sería otra vez con sanciones económicas etcétera etcétera que eso no te lleva a ningún sitio porque eso al final no te lleva a ningún sitio entonces dice Biden bueno que sea una incursión porque a lo mejor lo que tiene preparado Putin es que efectivamente todas esas tropas del Donbass que son esas regiones del este de Ucrania que son muy rusas rusoparlantes pues ahí efectivamente se haga un levantamiento y que luego él lo soporte desde el otro lado de la frontera bueno probablemente es una jugada de este tipo porque si tú haces una invasión tal como se está diciendo a lo bestia hombre eso es muy complicado que al final la OTAN no haga absolutamente nada tendría que hacerlo incluso desde el punto de vista militar pero claro Putin tiene dos armas que son muy relevantes lo ha dicho Don Fernando una es el gas es la energía es que como corte el gas aquí tenemos un problema de tres pares de narices menos nosotros nosotros vivimos del gas de Argelia pero si Francia que por eso el señor Macron está diciendo que hay que llegar a un acuerdo como sea y los alemanes etcétera etcétera porque te corta el gas y entonces tienes un problema y lo otro que tiene es el arma nuclear que como en fin le dé por ponerse complicado pues te acciona el arma nuclear y entonces sí que tenemos un problema todos por tanto yo creo que ahí lo mejor sería llegar a algún tipo de entendimiento con Putin para que no haya problemas y que vamos a respetarnos cada uno de nuestros patios el trasero y el delantero porque si no Putin puede hacer eso te puede mandar tropas a Cuba y aquí se organiza la de Dios y se puede organizar efectivamente es que yo entiendo a Trump o sea entiendo perfectamente como su política por un lado es que es la política calcada que tenemos con Marruecos es que antes lo estábamos hablando yo entiendo a Trump por un lado le daba la mano y por otro lado le enseñaba claro y aquí exactamente nos está pasando lo mismo con Marruecos es que está todo esto inventado repito en la crisis de los misiles de Cuba al señor Kennedy y al hermanito Bobby Kennedy pues al final tuvieron que envainar se lo ha dicho pronto claro y mal porque al final no podían hacer otra cosa nada más que bueno pues exactamente igual nos está pasando en este momento en este momento Ucrania es Rusia y ojo por una cosa muy rápida que Putin hasta ahora todos los pulsos se los ha ganado a Occidente todos el más reciente el de Siria en Siria los americanos y Europa no ha hecho absolutamente nada y Putin ha ganado tiene una forma clara porque es un tipo que tiene una determinación tiene muy claro qué es lo que quiere hacer no digo yo que bueno en fin sería mejor que no fuera así pero es así entonces usted sabe tiene que saber quién tiene enfrente y a lo mejor efectivamente pues conviene no sé negociar o llegar a algún tipo de acuerdo teniendo en cuenta que este tipo tiene ahí detrás lo que tiene que es el arma nuclear y el arma de la energía pues amigos se nos acabó el tiempo tenemos que dar las gracias a don Fernando Dalmá muchas gracias señor Vera muchísimas gracias por estar en Mundo al Rojo y nos tenemos que despedir de todos ustedes recordándoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y c y y y y y y y y